punto por punto Le doy la bienvenida a este espacio, a esta mesa al secretario municipal de Cuernavaca, al licenciado Enrique Paredes Sotelo con quien vamos a platicar de varias acciones, de varios temas en el ayuntamiento de Cuernavaca pues está atendiendo sobre todo esta campaña que a mí en lo particular tengo que decirlo me gusta esta campaña de orden y legalidad yo soy un ferviente admirador y seguidor del respeto al derecho y pues desde luego que ha traído algunos sinsabores ha generado algunas inconformidades cuando le tratamos de decir al ciudadano que tiene que cumplir la ley a la que estamos obligados todos pues no están muy de acuerdo estamos acostumbrados muchas veces a vivir en la anarquía se ha logrado poner orden en Cuernavaca se está trabajando en ello y estar apegado a la legalidad Sí Javier, gracias por la invitación gracias a tu auditorio por recibirnos en su casa y sí, vamos, estamos llevando a cabo una labor de concientización, socialización con diversos actores sociales por ejemplo, cámaras, cámaras de restaurantes cámaras de comercios para llevar a cabo una labor de que la legalidad impere en la ciudad esto es, no estamos en contra del progreso de la ciudad no estamos en contra de que un negocio se pueda establecer pero que se tenga la legalidad y el orden necesario para que no afecte derechos de terceros muchas veces tenemos problemas de que algún bar o un restaurante se va a instalar en alguna zona residencial que sí tiene el derecho de hacerlo porque la carta urbana no lo permite pero que puede afectar a algunos vecinos entonces tenemos que hablar tanto con los vecinos como con el negocio para explicarle que las reglas pueden cambiar esto, sí puede instalarse pero sin excederse de los niveles de música y respetando los espacios públicos de las calles para el efecto de no entorpecer la legalidad entonces ahí la llevamos es complicado porque si nos encontramos una anarquía en la ciudad pero y poco a poco poco a poco han tenido que clausurar también bares en donde se les vende alcohol a menores de edad en donde pues incluso a veces no se cuenta con los permisos reglamentarios y ahí hay que meter orden hay que meter orden con los comerciantes alrededor del centro comercial Adolfo López Mateos que recientemente se puso yo pasé por ahí dije que por fin encontramos la vialidad alrededor del mercado un poco más despejada, limpia porque cada vez pues los comerciantes en su afán de vender más se van extendiendo hacia la calle van invadiendo las vías públicas y el peatón, el automovilista que se las arregle como pueda Sí, a partir de la semana pasada hemos estado en una campaña permanente en el mercado López Mateos de hecho yo estuve ahí el día sábado de incógnito me fui de incógnito a caminar para ver cómo estaban funcionando tanto los inspectores de gobernación como los agentes de tránsito y sí, logramos un acuerdo con los comerciantes de las bodegas le llaman del área de caballitos y la circunferencia del centro comercial para el efecto de que no se salieran a la calle no invadieran la vía pública y que para que el vehículo pudiera ponerse hasta el ras de la banqueta y no entorpecería la circulación porque aparte se forma un cuello de botella ahí entre que salen todos los camiones taxis de los carriles del mercado y los que vienen del centro y se arma un caos entonces poco a poco lo hemos conseguido ahí va esta labor no queremos dar ya triunfamos ya la tenemos completamente controlada porque de repente se vuelven a salir pero pues poco a poco pero qué bueno que ya tu percepción fue otra al momento que pasaste eso es lo que se está tratando de hacer en este tipo de negocios el comercio ambulante por ejemplo en Acapancingo en donde de repente ya veíamos pasábamos y ya también había invadido las calles los camellones por todos lados el comercio ambulante aquí lo hemos dicho desde mi punto de vista todo el mundo tenemos derecho a ganarnos el sustento de manera legal pero hay que hacerlo de manera ordenada y ahí se puso también orden en Acapancingo no les gustó a algunos comerciantes no les gustó al ayudante se empezó a organizar a la grilla que siempre se acostumbra en esos casos ahí se va a trabajar sí, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado Julián que es el ayudante municipal le explicamos que no era una acción arbitraria del municipio es decir, una acción derivada de quejas de los ciudadanos nos pusimos de acuerdo ¿y una facultad del ayuntamiento? una facultad facultad del municipio entonces nos pusimos de acuerdo y ya se va a empezar a regular los comerciantes que están en esa área algunos son pobladores de Acapancingo que vamos tienen el TIT podrán tener el derecho de expender de esos productos pero con orden y legalidad esto es en los lugares donde sean asignados sin que afecte a terceros claro, sí oye este secretario pues recientemente tuvimos ahí lo vimos a través de los medios en la televisión los vimos a través de la prensa del radio esta manifestación este cierre que hicieron trabajadores del sindicato democrático inconformes porque el ayuntamiento no está pagando las cuotas de las cuotas para el instituto de crédito y ellos pues no pueden acceder a créditos a préstamos por parte de esta institución esto generó en un problema porque pues hubo agresiones de parte de ellos hacia trabajadores del propio ayuntamiento tuvo que entrar la fuerza pública fueron detenidos algunos de los miembros de este sindicato el propio líder sindical ¿cómo va este proceso? porque el ayuntamiento tú personalmente como secretario responsable del orden y la legalidad en Cuernavaca anunciaste procesos administrativos y despido de estos trabajadores si, fíjate con mucha pena pues desde la parte de la administración municipal aceptamos efectivamente se ha incumplido en el pago del instituto de crédito y esto motivó por supuesto la cancelación de créditos a los trabajadores del municipio pero no es consuelo pero nosotros cuando entramos a la administración municipal los trabajadores no tenían derecho a los créditos porque estaban suspendidos ya tenían ocho meses tenían un adeudo de cuánto tenían un adeudo de casi ochenta millones de pesos ochenta millones casi le llegaban los noventa con los intereses moratorios esa era la situación que nosotros encontramos créditos suspendidos de ocho meses para atrás en el cual en aquel tiempo el presidente municipal hizo un convenio judicial con el instituto de crédito donde se comprometió a pagar lo que habían dejado de pagar las administraciones a través de un convenio judicial y de esa manera se pudieron aperturar de nueva cuenta empezó a pagar el ayuntamiento al instituto de crédito empezaba a pagar la deuda anterior de las autoridades y lo vigente de esta administración entonces al principio de todo lo que había el año pasado parte de este se pudo pagar en tiempo y forma las dos las dos obligaciones tan es así que en un momento determinado se pagaban más de 40 millones de pesos al instituto de crédito y volvieron a tener esos beneficios los trabajadores durante todo el año pasado y parte de este y llegó un momento donde el ayuntamiento ya no pudo continuar con este compromiso no pudo seguir pagando porque obviamente las proyecciones financieras del municipio eran muy alentadoras pero con problemas que se suscitaron por haber modificado la ley de ingresos por no aprobar la reestructura porque el gobierno del estado nos empezó a quitar parte de las participaciones federales para el pago de un adeudo que tenemos con ellos obviamente el municipio no pudo cumplir sin dinero y eso inmediatamente obligó al instituto de crédito a suspender los créditos tenía un mes dos meses yo estuve nos enteramos de que el sindicato democrático iba a ser una marcia que pretendía tomar las instalaciones de la tesoría en un día en el cual se acababa el último día del mes de julio el último día de pago para servicios públicos municipales y predial y se esperaba una captación de aproximadamente 5 millones de pesos que iban a ser utilizados para hacer algunos pagos y también para aportar una buena cantidad del instituto de crédito yo un día anterior estuve predicando con el comité del sindicato democrático y les pedí que no tomaran las instalaciones del instituto perdón de la tesoría y que estábamos en vías de solucionar el problema del instituto y cual fue mi sorpresa al día siguiente que lo primero que hacen es tomar la instalación de la tesoría completamente cerrada en el momento tenían un acuerdo y lo violaron en el momento en que nosotros queremos que los trabajadores que si querían trabajar y que eran en su gran mayoría se les abrió una puerta anexa para que entraran por una valla policíaca y los mismos trabajadores se abalanzan sobre sus mismos compañeros agredirlos entonces cuando tuvo que entrar la fuerza pública para disuadirlos se agredieron a los policías se agredieron a una policía municipal y pues se les tuvo que detener pero entonces el proceso administrativo en contra de los trabajadores continúa está en pie pues lo que se había declarado en el torno a que serían despedidos están despedidos del comité del sindicato y se están levantando las actas administrativas contra todos los que participaron en las protestas ese día de la protesta del 31 y en otra marcha que se llevó a cabo el día primero toda vez que en la del 31 por dos situaciones porque abandonaron el trabajo una y dos porque utilizaron actos de violencia en la protesta y la otra porque otra vez abandonaron su trabajo para irse a manifestar al gobierno del estado en nuestra contra claro oye inmediatamente pues salen los partidos políticos principalmente acción nacional en el congreso del estado a decir que van a entrar en defensa de los trabajadores por esta actos de represión le llaman así particularmente el diputado Bolaños bueno hay que recordar la historia del municipio y en alguna ocasión un gobierno panista también llevó a cabo una acción similar al despedir a una líder sindical porque llevó a cabo una protesta en el centro entonces esta es una acción jurídica que se puede emprender un patrón contra un trabajador que actúa mal entonces no hay que espantarse o sea es algo de la vida ellos lo hicieron ya siendo gobierno lo hicieron yo recuerdo a José Raúl Hernández también donde ahora es el museo de la ciudad un día que hubo una manifestación de policías ahí sobre avenida Morelos y salió él bajó de su oficina muy enojado y literalmente les dijo se me van todos a la calle al final de cuentas no los pudo correr no los pudo despedir porque fue muy grande la presión de los policías pero esas actitudes también se habían tomado cuando la política se mezcla con la administración y eso es algo que hemos tenido constantemente en el municipio o sea muchos actores políticos creen que tienen derecho a opinar o decidir acciones del municipio y no el municipio es autónomo y es autónomo no porque yo lo diga sino es autónomo porque la constitución lo dice y si los actores políticos llámense diputados y todo están conscientes de ello no tienen por qué invadir la esfera constitucional del municipio así es oye para terminar secretario municipal de Cuernavaca Enrique Paredes Sotelo viene el 8 de septiembre la fiesta grande de Tlaltenango la feria ya se avecina en pocos días serían asignando ya los lugares para los comerciantes que tradicionalmente vienen a vender sus productos se cierran las calles como cada año a la vialidad ¿qué va a pasar con la feria? ¿hay ese problema con el delegado? ¿existe el riesgo de que pudiera darse un enfrentamiento luego de que el ayuntamiento asumió el control la organización la ejecución la supervisión la seguridad de la feria de Tlaltenango y ante la inconformidad del actual ayudante ¿no? ayudante municipal yo creo que no lo va a hacer o sea definitivamente ahorita ya ya la feria ya se están vendiendo los puestos ya se está la gente ya está empezando a acercarse ya está la publicidad tirándose y vamos y el ayudante municipal es de Tlaltenango yo creo que debe de ver por el bien el bien el bien general el bien de los de los de las comunidades de Tlaltenango y permitir que la otra parte que está organizando la feria que son ciudadanos también de esa misma comunidad les permita organizarla o sea la verdad al final de cuentas es un ejercicio que va a haber transparencia y la invitación al ayudante municipal pues que que se pongan a hacer otras cosas importantes para su comunidad y que deje a los ciudadanos que se organizaron y que fueron elegidos democráticamente en una asamblea les permita organizar su feria estamos también la iglesia participando dentro de esta organización entonces la comunidad está tranquila cuando 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 él hace algo que le abreza la comunidad pues es cuando empiezan los problemas entonces ya que que permita que el municipio y la comunidad estará blindada la feria habrá seguridad total para la gente que vaya habrá tanto de protección civil salud que está interviniendo está interviniendo este tránsito tránsito por supuesto entonces está completamente blindada la feria estamos ya en espera de que arranque obviamente con la concebida molestia para los ciudadanos pero es una una feria que tiene más de 200 años claro y no podemos quitarla de un momento a otro claro hasta que no se tome una decisión haya recursos y tomar una decisión de comprar un terreno construir una pues un recinto para esa organización secretario muchas gracias por venir con nosotros y platicar conversar compartir los temas del ayuntamiento gracias y felicidades por esta campaña de orden y legalidad que tanto le hacía falta a Cuernavaca y le hace falta al estado de Morelos gracias gracias vamos a unos mensajes punto por punto